Pues esto es todo lo que ha dado de sí esta larga jornada que marcará historia en el municipio de Orihuela. Una moción de censura frustrada que se resolverá próximamente en los juzgados. De momento esto es todo lo que les podemos contar aunque estamos seguros que la polémica, los enfrentamientos, las estrategias políticas seguirán marcando la actualidad de la política municipal en el ayuntamiento de Orihuela, al menos durante esta legislatura. Ahora sí les dejamos ya con ese pleno extraordinario municipal que ha tenido lugar esta mañana a las 12 del mediodía en el ayuntamiento de Orihuela. Buenos días. La mesa de edad queda integrada por los concejales de mayor edad y de menor edad de los presentes excluidos el alcalde y el candidato a la alcaldía. Por tanto queda constituida por don Robert Holliston y doña Carolina Gracia Gómez actuando yo como secretario. Quedan acreditadas dichas circunstancias. El pleno se constituye por la convocatoria automática de la sesión notificada de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la NORA y a la vista de la moción de censura interpuesta el día 20 de diciembre de 2013. Dada la lentitud de mi expresión en castellano, le cedo la palabra a la concejala de menor edad para que dé lectura de la moción de censura presentada el pasado día 20 de diciembre de 2013. Muy buenos días a todos y a todas. Al secretario general del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela. Los abajo firmantes, todos ellos concejales miembros de la corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela exponemos. Ante la actual ingobernabilidad del Ayuntamiento de Orihuela, dada por la situación de minoría del Gobierno municipal, se hace preciso poner en marcha el mecanismo legal previsto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 de Régimen Electoral General, con el fin de proceder a proveer a esta corporación de un Gobierno estable, responsable y mayoritario, acorde con los principios representativo y democrático consagrados en nuestra legislación. La minoría numérica en el Pleno municipal, conformada por el Gobierno encabezado por el actual alcalde, don Monserrat de Guillén Saez, no solo se ha mostrado como incapaz de sacar adelante proyectos que precisan del acuerdo mayoritario de los representantes de los ciudadanos, elegidos democráticamente por estos, sino que incluso, desde sus atribuciones ejecutivas propias como tal Gobierno local, han adoptado medidas contrarias al interés y voluntad de esa mayoría ciudadana a la que no representan, con el consiguiente perjuicio para esta ciudad y el deterioro de la máxima democrática que impone el ejercicio del Gobierno por quien ostenta una representación mayoritaria. Si en un primer momento la legitimidad del actual alcalde, presidente de esta corporación, estuvo basada precisamente en el voto mayoritario de los concejales que en su momento le otorgaron mayoritariamente su confianza para gobernar, y con ella la de los ciudadanos a los que estos representan, es hoy patente la quiebra de manera irreparable de esa confianza que todo alcalde debe mantener de aquellos a quienes gobierna, y que se hace patente por esa minoría numérica de nueve concejales que integran los grupos municipales que aún los obtienen. Orihuela es hoy una ciudad sin un Gobierno mayoritario y sin un alcalde con apoyos para serlo. Es una ciudad paralizada en la gestión de los asuntos que le atañan. Es una ciudad cuya Administración local ni siquiera contempla un proyecto de presupuesto municipal que pueda ser puesto sobre la mesa para su estudio y aprobación, y que es la herramienta fundamental de la actuación de un Gobierno sin perspectiva ni objetivos más allá que mantenerse artificialmente en el poder. Precisamente por ello prevé la ley, para este caso, el mecanismo de la moción de censura, que permita la conformación de un nuevo Gobierno local apoyado en la voluntad mayoritaria expresada por los ciudadanos de manera libre y democrática, a través de sus representantes electos, y que ha de hacerse valer, por medio de la proposición y votación de una moción de censura, que en este caso se presenta como auténtica y legítima alternativa de Gobierno por quien no solo puede, sino que estima que está en el deber ante los ciudadanos de hacerlo así. Por todo lo anterior y de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 197 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 del régimen electoral general, se presenta la presente moción de censura contra el alcalde presidente de esta corporación, don Monserrat de Guillén Sáenz, con base en los siguientes fundamentos jurídicos. Primero, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley Orgánica 5 barra 1985 del régimen electoral general, el alcalde puede ser destituido mediante moción de censura. Segundo, dicha moción se tramitará según lo dispuesto en dicho artículo 197 de la misma ley. Tercero, la presente moción se presenta por 14 concejales que constituyen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, todos ellos firmantes en este escrito. Cuarto, los firmantes de este escrito y conforme a lo dispuesto en la legislación electoral proponen como alcaldesa de la corporación de este Excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela a doña Josefina Ferrando García, cuya aceptación de su propuesta figura como anexo a este documento. Quinto, que este escrito se presenta ante el secretario general de la Corporación a fin de que el mismo proceda a los trámites previstos, autentificando las firmas de los concejales firmantes del mismo y delegenciándolo para su presentación, para ser presentado ante el registro general del Ayuntamiento, prosiguiéndose con el trámite previsto legalmente hasta la celebración de la sesión extraordinaria del Pleno Municipal para el debate y votación de esta moción en la forma establecida. Por todo ello, solicitamos tener por presentado este escrito junto con el documento anexo que se acompaña, así como por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, dándosele el curso previsto en la ley para el inicio y desarrollo del mecanismo de la moción de censura que se propone, convocándose el Pleno Municipal para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro, previo a los trámites procedentes a los efectos y fines que proceden. Muchas gracias. Gracias, señor Regalda. La mesa, por unanimidad, constata que en este momento no se mantienen los requisitos exigidos en los tres párrafos del apartado A del artículo 197 de la LOREC por los siguientes motivos. Primero, don Pedro Mantebo Gilaber y don Juan Ignacio López Vázquez Valero concurrieron en las pasadas elecciones municipales por la candidatura presentada por la coalición electoral CLR-Claro y se integraron en el grupo político municipal CLR-Claro al inicio del mandato. Punto dos, los citados concejales fueron expulsados por su formación política por acuerdo definitivo del 26 de diciembre de 2013 de su junta directiva, órgano competente de dicha coalición. Esta expulsión fue comunicada por el representante legal de la formación política, adjuntando la documentación acreditiva al secretario general del ayuntamiento, al señor presidente del Pleno y al Pleno de la cooperación, dando cuenta el presidente de dicha notificación al Pleno en la sesión ordinaria celebrada el pasado 27 de diciembre de 2013. Punto tres, la expulsión fue tramitada cumpliendo todos los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente. Fue adoptada por el órgano competente de manera democrática, se respetaron los principios de contradicción y defensa y finalmente se comunicó formalmente al ayuntamiento por el representante legal de la coalición. Todas estas circunstancias constan debidamente acreditadas en el expediente administrativo. Punto cuatro, tal y como se constata con el informe emitido por el secretario general municipal de fecha de 2 de enero de 2014, en su punto tercero, cito Todas las referencias jurisprudenciales analizadas tienden a dar primacía a las decisiones de las formaciones políticas que expulsan definitivamente o incluso suspenden cautelarmente de militancia, interpretando que, acreditada la expulsión, el concejal queda en una situación en la que su voto no puede ser computado en la votación de la moción de censura, sin que sea preciso ni exigible que el Pleno Municipal se pronuncie sobre la toma de conocimiento de esta condición de concejal no adscrito, entre otras cosas, porque la propia Lore no lo exige. Fin de citación. Punto quinto, la expulsión acreditada de los concejales señor Mancebo y señor López Vaz determina, sin lugar a dudas, que éstos han dejado de pertenecer al Grupo Político Municipal PLR Claro, pasando a tener la consideración de concejales no adscritos. Así, se desprende con toda claridad de la disposición contenida en el artículo 73.3, párrafo tercero de la Ley 7.985, reguladora de bases de régimen local, y en el artículo 134.4 de la Ley 8 de 2010, de 23 de junio, de régimen local de la comunidad valenciana. Sexto, la condición de concejales no adscritos de dos de los firmantes de la moción de censura implica la aplicación de la mayoría agravada que impone el artículo 197.1a de la Lore, que no concurre en este caso. Avala a la mesa de edad el informe jurídico del deftrado y profesor titular de Derecho Administrativo Don José Luis Martínez Morales, de fecha de 2 de enero de 2014, en el que, después de un análisis minucioso de los distintos aspectos legales de la moción de censura, concluye que en este momento no concurren los requisitos legalmente exigibles para continuar la tramitación de la moción, cuyo contenido integro solicitamos se incluya en el acta, junto con transcripción literal de mi intervención, quedando así a disposición de todos los miembros de la cooperación municipal. Por lo tanto, no dándose las circunstancias, se levanta la sesión. Señor presidente, cuestión previa. Señor presidente o señor secretario. Señor presidente, señor secretario. Señor secretario. Señor secretario, cuestión previa. Tenemos derecho a plantear una cuestión previa. Se ha levantado la sesión. Se ha levantado la sesión. Se ha levantado la sesión.